Obviamente que este tipo de denuncias tienen un tratamiento judicial, lo va a tener, lo está teniendo y que los tiempos de la justicia no son iguales ni son los que requiere muchas veces el periodismo. El periodismo quiere ya saber qué pasa, ya condena, ya... Bueno, no, acá va a haber un tratamiento judicial. A mí, también, sin conocer el expediente, sin haber visto y sin ser el investigador del caso, así como un testigo, como un tercero de esta realidad, a mí me suena a operación. Me parece que muchas veces yo lo he sufrido en carne propia, cuando alguien está investigando un grupo de gente poderosa y que tiene mucha prueba para... descubre mucha prueba y lo tiene como se ve en este caso, por lo menos, es lo que parecería indiscutible, están como acorralados, entonces empiezan a ver qué se puede hacer para defender. Cuando fracasan todas las defensas, es como un gambito del ajedrez. ¿La estrategia cuál es? Atacar al acusador, tratar de esmerilar su imagen, tratar de denunciarlo, llenarlo de denuncias. Yo, en el caso de la investigación por Lázaro Valls, tuve decenas de denuncias, tuve un juicio político. Lo corrido. Estuve suspendido. O sea, son, alguno diría, son gajes del oficio o son las reacciones propias este tipo de operaciones. Entonces, a mí me parece que, en el caso del fiscal Stornelli, por ejemplo, es sugestivo que esa denuncia sale justa, casi concomitante, con el otro escándalo del juez Rodríguez. O sea, son cosas como que parece, juegan las blancas, juegan las negras, ¿no? Da esa sensación. Me parece que Stornelli dio públicamente las explicaciones, que es lo que creo que tiene que hacer un magistrado cuando expuesto entera de juicio su accionar. Creo que él dijo también que él la considera una operación berreta. Y para mí tiene todo ese olor a operación y a tratar de, de alguna manera, desprestigiarlo. Gustavo.